Internacional, Estados Unidos. Detienen a un hombre que grabó a unos menores en los baños trans de Obama. La decisión de Barack Obama de imponer los llamados baños y vestuarios transgénero ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Un hombre de 22 años ha sido detenido en Estados Unidos acusado de violar de la privacidad de un grupo de niñas menores después de haberlas grabado en un cuarto de baño. Según informa Gaceta, el Departamento de Policía de Bedford afirma que el hombre entró en el servicio de mujeres sin ningún impedimento y huyó antes de que llegara la policía. Tras emitirse la orden de arresto, decidió entregarse. Esta detención se produce tan solo dos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidiera imponer la norma que obliga a que todos los baños públicos permitan el acceso de cualquier persona sin importar su género. Este caso se ha producido en una tienda del estado de New Hampshire, Estados Unidos. El temor de los ciudadanos a que los centros públicos estén obligados a permitir que sean los propios transexuales los que decidan con qué baño se sienten más identificados se hace realidad con las primeras detenciones. En febrero, un hombre entró en un vestuario de una piscina pública de Saddle y se desnudó frente a un grupo de natación de niñas jóvenes. Alegó que tenía todo el derecho de entrar en el baño femenino gracias a la política de los baños transgénero. Por su parte, los estados de Texas, Alabama, Arizona, Georgia, Louisiana, Naime, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin ya han desafiado al presidente de Estados Unidos ante la imposición de establecer la ideología de género en todo el país. Estos estados han denunciado a la Administración Obama de conspirar con el objetivo de convertir los centros educativos y de trabajo en laboratorios de un experimento social masivo y de ignorar las leyes del sentido común que protegen a los niños y el derecho a la privacidad.